Die me Las movies siempre están high Las nenas nos ven y siempre los panties se les caen Y yo loco es darte maltrato No aguanto el arrebato Contigo yo quiero viajar La movie es real cuando me veas Madre ella es el trato Prendemos de eso que nunca te has probado La movie es real cuando me veas Dile lo que quiera que te lo daré Después hace culo se lo cobraré Mía Estoy loco que esta noche sea mía Llenarte seguro de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería Mía Estoy loco que esta noche sea mía Llenarte seguro de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería Tu quieres ver la movie mía Y quieres chichar en el bote que tengo Parqueado en South Beach en la playa de mía Tu eres loca con la mamma mía Desde que le dije que tengo 17 años Quieres ser la mamma mía Y le dice a la mejor amiga Que el menor fue el mejor que se la comía Y yo te voy a hacer las nalgas en Cali Y te voy a partir en cuatro cantos como la pali Hoy de nuevo te lo voy a meter Comprar las extensiones en Sali Somos iguali Chingando nos matamos como Freysel y Mohamed Ali Mi baby se viste de Sara Y la tuya Sarali Mía Estoy loco que esta noche tú seas mía Llenarte to la boca de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería Mía Estoy loco que esta noche sea mía Llenarte ese culo de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería La noche se puso caliente Y ese culo tuyo bebé me apetece Se dejó del novio hace dos días Y yo se lo meto hace como tres meses Le quito el secreto de Victoria Y noto como él todo se le estremece Se convierte en una tripona Y le encanta sentir que la boca le crece La pista con bellaquera Caripera Amarro fuego y se fue a capera Enemonía Con las botellas de Genesis Desatamos que no fuera más comerno entero Deshidratarnos de que al otro día Nos tengan que poner un suero A darte todo el día Como me lo pedía Toda la grosería Eso que me decía Ella se vino y eso parecía Que el bicho le hizo un hechizo En el cuarto me hizo un tsunami Un maremoto en el piso Las movies siempre estén high Las nenas nos ven y siempre los panties se les caen Y yo loco es darte maltrato No aguanto el arrebato Contigo yo quiero viajar La movie es real Cuando me veas Cinco de ellas es el trato Aprendemos de eso que nunca tu has probado La movie es real Cuando me veas Dime lo que quieras que te lo daré Después a ese culo se lo cobraré Mía Estoy loco que esta noche sea mía Llenarte ese culo de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería Tanta grosería Mía Estoy loco que esta noche sea mía Llenarte ese culo de leche mía Eso en el teléfono me decía Tanta grosería That be real Anonymous Brian Meyer Diamond beat Polago Daimeyer Made by Harry Made by Harry That be real music Poder controlar Las ganas de amarte Y ese culo tuyo bebé me apetece Se dejó del novio hace dos días Y yo se lo meto hace como tres meses Le quito el secreto de victor Y noto como esto todo se le estremece Se convierte en una tricona y le encanta gente Me llama pa' la noche terminar Porque nunca ha podido olvidar El sexo que yo le solía dar Por eso anda en mi tu vuelves Me llama pa' la noche Me llama pa' la noche